Se me ha acabado el presupuesto para Dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Microforfan. El puto amo. ¡Suscríbete al canal! 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 Todo está en ruinas. Todo es ceniza. Es inútil. Su rabia me alimentará a tus lanteras. Alimentarás las llamas. Tú, que estás infectado de... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Deja! ¡Me... Entra! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Yo te... ¡Conozco! Y yo a ti... Donan... Viejo... Harto... Siempre luchando... Por estar a la altura de tu legado... Por estar a la altura de tu legado... ¿Qué quieres de mí? Astaroth... ¡Está muerto! Astaroth no puede morir... No a tus manos... No a tus manos... ¿Qué has hecho con él? ¡Vete, demonio! ¡Te repudio! ¡Qué frágil... Te has... Vuelto... Puedo convertirte en el héroe que fuiste... Regresa a la oscuridad de la que vienes... ¡Márchate! 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 Suena un cuerpo... ¡Suscríbete! 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 ¡Hombres cabra! Nunca se habían atrevido a acercarse tanto a la finca. Los atraería la presencia de Lilith. Tuve una visión de ella en tu estudio. ¿Cómo que una visión? No lo entiendo del todo, pero no es la primera vez. Eres una caja de sorpresas, ¿eh? No me extraña que Lorath se fijase en ti. En fin, ahora entenderás mi problema. La hija del odio en mi casa. Estará furiosa porque la eché. El cuadro de la pared... ¿Quiénes son los otros que salen? ¿Por qué lo dices? Parece que Lilith se marchó tras verlos. Nafain y Ayrida. Los druidas que me ayudaron a matar a Astaroth. Sí. Sí. Creo que puede ser relevante. Me resistí a ella. Así que quizá haya ido a preguntarles por el demonio. Hay caballeros apostados en las aldeas cercanas a los druidas. Si Lilith ha pasado por allí, la habrán visto. Debo ocuparme de los fallecidos. Si hubiera sabido que estaban en peligro, habría cerrado la finca. Maldita Lilith. Ella es la culpable. Claro que no. Los demonios son criaturas arrogantes. Jamás aceptaría que nuestra especie pudiera vencer a Astaroth. Lo que me preocupa es por qué lo está buscando. ¿Qué es lo que quiere? Astaroth proviene del reino del odio. El antiguo hogar de Lilith. Tal vez ahí esté la respuesta. Tengo que seguir reflexionando sobre esto. Eran como hermanos para mí. Pero la vida nos ha llevado por diferentes caminos. Ayrida no ve más allá de su tarea de velar por los muertos. Anheló que un día podamos sentarnos y hablar de viejas historias como solíamos hacer. Inafei. Bueno, es una pena que se haya resentido tanto. Vive como un ermitaño en lo profundo del bosque y se niega a verme. La gente me alaba o me maldice por esa decisión. No hay término medio. Los druidas como Nafain creen que regalé sus tierras a los caballeros penitentes. ¿Acaso creen que tenía otra opción? Tras los días de la ceniza, necesitábamos ayuda para reconstruir y proteger Scosklen. Y la catedral ofreció su ayuda. ¿Razma está muerto? Yo le traje la profecía a Inarius para que pudiera desvelar su significado. No esperaba que matase a su hijo por ella. Y ahora, esa maldita llave al infierno que tanto deseaba está en manos de Lilith. Debe tener relación con su búsqueda de Astaroth. Esa me ha llegado y meter a su hijo por ella. Si, no eres tan divertido. ¿Cállamos de nó? No? No, no. No, no. ¿Estánências mas? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Debo proveer a mi hija de todos los materiales para los resguardos. Será una digna protectora de este valle cuando sea mayor. ¡Gracias! Mandaré a descansar a docenas de espíritus. Con la luz a mi lado, soy intocable. La luz te protege el alma, pero no el pellejo. No lo olvides. La madera cederá como la hierba al viento cuando lleguen los espíritus. Las barreras físicas no bastarán. ¿Y tus talismanes y tus garabatos en la tierra harán que se lo piensen? Vaya momento que has elegido para visitar Brestig. Las piedras de Amolar cantan. Los corazones retumban. Bonita música para un día así. Me envía Donnan. ¡Ja! Al menos no eres otro caballero penitente. ¿Al menos? Somos quienes van a proteger esta aldea con sus vidas. ¡Déjalo! ¡Ve! ¡Ah! Hay una niebla siniestra de la que salen espíritus enloquecidos. Pronto llegarán aquí. ¿Has venido a ayudarnos a rechazarlos? Busco a un demonio que ha pasado por aquí. ¡Ah! Así que era eso. Bueno, este día mejora por momentos, ¿verdad? El demonio subió hacia el dominio de Ayrida. A no ser que quieras unirte a los espíritus, yo no iría. Es mejor que te quedes con nosotros. Te llevaré hasta Ayrida. ¡De eso ni hablar! Estaré bien. Donnan confía en este viajero y así lo haremos todos. Avísame cuando estés listo. Cuidado con lo que acecha en la niebla y vuelve cuanto antes. Donnan me cortará la cabeza si te pasa algo. Aún se le puede sacar. Los caballeros penitentes creen entender lo que hay por el mundo. Piensan que su luz basta para hacerle frente. Menuda sorpresa les espera. ¿De qué sirve pelear y entrenar con muñecos para prepararme contra fantasmas? ¿Y si me convierten en uno? Es una leyenda. Una de los druidas que luchó junto a mi padre para derrotar a Astaroth. Me crié con las historias sobre su sabiduría y coraje. La niebla cubre los caminos. Así que la ruta más rápida a las colinas está al este, por los túmulos dolientes. Es una persona que ha visto mundo. Ojalá yo pueda hacerlo algún día. ¿Qué te lo impide? Mi padre... Ya has visto cómo es. Tengo que convencerlo de que me permita abandonar la maldita fortaleza. ¡Tengo que verte por demás! ¡Prediz! 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 Ah! ¡Prediz! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Eso de ahí son cadáveres? Hacia el este debe haber un camino que nos lleve allí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Pero por qué está bloqueado el paso? Está sellada, pero hay algo escrito. ¡Parecen antiguas runas druídicas! El canto del viento, el aullido de... ¡No! ¡Ya vienen! ¡Deprisa! ¡Vale! ¡Vale! ¡E-A-L-E-E-A-L-E-DU-GRO-A-N-I-TOL-A-NO-GRE-ITO! ¡Es un salmo! ¡El salmo abrirá el camino! ¡Que la luz nos proteja! ¡Deténlos! ¡E-A-L-E-GRO-A-L-E-GRO-A! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Funcionó! Algo perturba a los espíritus en su descanso. Deberíamos apresurarnos. ¡Gracias! 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 Líliz ha estado aquí. Hay algo escrito en el altar. Por piedra y raíz, por lágrimas y dolor, que esta llama no pierda su resplandor. Ojos muertos con ascuas y cenizas, su recuerdo es maldición que nos atiza. Ah, una elegía escrita por Ayrida. Una conmemoración de quienes murieron luchando contra Astaroth. Los débiles perecen. Ceniza olvidada. Espera, no somos enemigos. Líliz debe de estar doblegando a estos héroes a su voluntad. Ayrida nunca lo toleraría. A menos que... le haya pasado algo. Eso no lo sabemos aún. Vamos. Un punto de vista. Esto será el túmulo de los ancianos Tanta profanación Marcas demoníacas sobre su tumba Y runas truínicas que alzan muertos Estas runas, qué delicadas Esto es obra de Ayrida ¿Por qué se aliaría con un demonio? He visto a otros caer bajo el control de Lilith Ayrida juró custodiar la paz de los muertos ¿Qué hacen? Tendremos que detenerla Cierto, las respuestas están delante, no detrás Como decía mi padre Ayrida juró la paz de los muertos ¿Por qué se aliaría con un demonio? ¿Por qué se aliaría con un demonio? Tendremos que detenerla ¿Por qué se aliaría con un demonio? Porque lo que se aliaría con un demonio ¡No! ¿Has oído eso? Algo... Chilla de ira más adelante. ¡Oh, no! Era uno de los muertos venerados de los túmulos. Devuelta a la tierra. Que hay en la paz. ¡Arlo! ¿Creías que nos uniríamos a los muertos así como así? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Por los túmulos. ¿Los habéis atravesado? Muy valiente. Y muy estúpido. Ayrida vino con una mujer con cuernos. No era su compañía habitual, desde luego. Ah, Lilith. Se dirigieron hacia la Soledad, en la cima de la colina. Se oyó la talarpa de Ayrida en el viento. Y luego comenzó esta locura. Si tu objetivo es seguirlas, no llegarás muy lejos con toda esta niebla. Parece ir donde están los fiambres reanimados. Vimos más en las colinas antes de que éste surgiese de la tierra. Yo me quedo y protejo a estas dos. La niebla está muy cerca como para dejarlas indefensas. Las piedras nos defienden a nosotros. Recuerdo cuando aún eras... Yo me quedo, Arlo. Te estarudo como tu padre. Eso te mantendrá con vida. Es mucho mejor que ir a ciegas por toda esta niebla. Estas cabañas no son solo piedras. Mis antepasados las bendijeron contra espíritus y tormentas. Lo más sensato es refugiarse tras la piedra cuando los malos vientos arrecian. Cierto es, muchacha. Les dije que no se movieran, pero huyeron en cuanto entró la niebla. Seguro que están bien. Conocen estas colinas mejor que nadie. Puede, pero el miedo convierte la sabiduría en necedad. Soy amigo de su padre. Lo conocí en los días de la ceniza. Le salvé la vida, de hecho. Si le preguntas, seguramente te dirá que me salvó él a mí. Hace mucho tiempo que no viene por aquí, aunque solía hacerlo. De vez en cuando incluso me acercaba a compartir una pinta con él en su lujosa casa. Así es como lo conocí. Estoy bien. Hay bastante comida para varias semanas. Y he afilado mi espada por si se acerca algún espíritu. Le has enseñado bien. No hay mucho que aprender de alguien como yo. La verdad es que ella es la razón por la que he durado tanto aquí. La verdad es que la verdad es que ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los caminos ya están despejados. Debemos llegar a Bresteig. Será más seguro. Seguimos con vida. Y las hemos pasado peores. Solo has tenido suerte. ¡Bresteig! Hasta arriba de esos cretinos de la catedral. ¡Venga, Arlo! Es momentáneo. Quizá deberíamos ir con él, papá. Ah, bueno. La cerveza me vendrá bien. Yo me encargaré de Ayrida y de Lilith. Escóltalos hasta Bresteig. Eso haré. Gracias. Están saliendo de los tubos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! No se acerca y mi gente no está lista para combatirlo, aún no. Pero tú ya eres fuerte. Acércate. Solo uno de nosotros saldrá de esta. Así que disfrutemos la tormenta un momento. La música de la naturaleza. Los muertos están asesinando a vuestra gente. Algunos morirán, cierto. Pero así es la naturaleza. Es un crisol. Devora a los débiles y refuerza a los fuertes. Y los supervivientes serán quienes salven del infierno esta tierra. Has creído las mentiras del demonio. No, no. La decisión fue mía. Lilith solo me dio el poder para hacer lo que es preciso. ¿Y qué le diste tú a ella? En la naturaleza todo hay que ganárselo. Hasta el conocimiento. Demuestra lo que vales y tendrás respuestas. El conocimiento es el conocimiento. No, no. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Nada más! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 No sabía lo que le pasó a Irida. Ordené que unos guardias lo sacaran de Elheim. Debería haberme quedado con él. Uno de los protectores de Jorin. Este caballero estaba con Jorin. ¡Vamos, deprisa! La maza de Jorin. Les dije que se fueran. Tal vez él y los caballeros trataran de detener a Lilith. ¿Lo habrá llevado a algún lugar? ¿Qué motivos podría tener? No significa nada para ella. Tenemos que avanzar. El camino a Astaroth pasa por aquí. ¿Qué? ¿Qué Lilith ansía tanto dar con Astaroth? He estado preguntando lo mismo, pero... Me temo que tengo la misma información que tú. Sin embargo... Tienen una conexión bastante fuerte. Astaroth es el guardián del padre de Lilith. Mefisto. Señor del odio. Señor del odio. ¡Suscríbete almas de nuevo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Aquí está la Cámara de la Piedra de Alma. Lilith tiene lo que estaba buscando. Se ha llevado la piedra, pero no hay rastro de Yorin. Debemos encontrarlo. El poderoso Astaroth, el duque carbonizado, encerrado en una jaula. ¡Qué pena! Hija del odio. Te propongo algo. Me permitirás el paso a un lugar en el que ya no soy bienvenida. A cambio, te daré libertad. Y más. La progenie de Donan. Su mayor orgullo. Orgullo. Tu retribución. Si me entregas aquello que quiero. No. Te permitiré pasar. ¿Otra visión? ¿Has visto a Yorin? Sí, está. Lilith lo apuñaló con la Piedra de Alma. Mi hijo. Lo siento, Donan. Esto... no ha acabado. Sé lo que he. No. Aún queda tiempo. Tienes que confiar en mí. Reúnámonos en la gran sala. Tuve que hacerlo. Incluso tras sellar la piedra con Naféin y Ayrida, el poder del demonio se escapaba poco a poco. Así que recurrí a la catedral. El Jaime es una piedra angular gigante bendecida por la luz de Inarius. Subyugó el mal que hay abajo. Y... Ya nada de eso importa. Traidores. Ellos me hicieron esto. Y a mi hijo. Debemos encontrar a Yorin cuanto antes. Entiendo que parezca imposible. Pero he dedicado media vida a estudiar la Piedra de Alma. Sé cómo es. A Astaroth le llevará su tiempo superar a mi hijo. Le he enseñado bien. Todavía se resiste la influencia del demonio. Estarán cerca. Quizá en Kerrigar. La quema de todos esos inocentes animará a Astaroth. Y lo hará luchar con más brío. Para controlar. Lilith ya tiene lo que quería de Astaroth. ¿Por qué iba a quedarse aquí? No. No lo sé. No lo sé. No. No. No, no. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Jorin puede resistir! ¡Es fuerte! ¡Jorin! ¡Jorin! Te ha estado esperando. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡Adelante! ¡Hijo mío! Te llamaba. Lloró hasta que sus lágrimas fueron llamas. Somos... Haz lo que debas, Astaroth. Tengo lo que vine a buscar. ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Lo siento, hijo. Lo siento. Donald, te dejo en paz. ¡Gracias! Sí Una pena lo de Yorin Era de los nuestros, ¿sabes? Nos encargaremos de él Y de su padre Lilith y Astaroth tenían un pacto Y éramos nosotros los que teníamos que pagar el precio Nuestra presencia no fue casual Todo ocurrió exactamente como Lilith quería Tan solo fuimos sus títeres Donan estaba devastado Roto de dolor Sin respuestas Nadie sabía que buscaba a Lilith de verdad Ni que le había prometido Astaroth Pero teníamos que recuperarnos rápido Y dejar de perseguir a sus fantasmas Gracias por ver el video All right.